Bueno, estoy nervioso, no tanto como creía que lo iba a estar, pero en principio agradecer muchísimo a este jurado, mucho, bueno, con Javier, trabajamos juntos, yo tenía 21 años, Calderón, con Felisa Jenny, era, ¿no?, codirector. Bueno, nada, muchísimas gracias Luis, a Marilu, bueno, a toda la gente del jurado por tan honrado premio. Uf, está acá mi hijita, que creo que es lo que más alegría me da, compartiendo este momento tan importante de mi vida, y me siento un poco como, un poco raro, ¿no?, porque estoy acá como si estuviera recibiéndome, está mi papá, mi mamá, uno de mis hermanos, Norma, la ex-mujer de mi papá, madre de mis hermanos, toda gente, o sea, la última vez que creo que estaban todos juntos, yo me recibí del secundario, tenía un saco blanco, hoy me animé al verde, Esperanza. Pero bueno, justamente toda gente que comparte conmigo esta profesión, no lo soltaba, porque tenía miedo que se caiga, es que se cae, ahí va. Y eso, yo con mi mamá, con mi papá, con Norma, trabajo y comparto esta profesión, y ellos me ayudan en equipo, y siempre somos un equipo, ¿no?, y un equipo también es los que hacemos la profesión, ¿no?, porque el cine, que además lo comparto con mis compañeros, Oscar, Oscar Martínez, Genio, Furriel, Fanego, Peretti, que estaban conmigo en los premios, y con todos los actores y actrices y directores que me han acompañado en todos estos años, acá hay algunos de tele, pero bueno, está Pepito acá, Pepe Soriano, que trabajé con él y, no sé, siento que esto es una fiesta, ahora como que no me quiero ir más de acá. No, y lo quiero compartir también con la cultura argentina, que me parece que es una cultura espectacular, o sea, tenemos una cultura y una gente que es luchadora, que arriesga, que experimenta, y que por eso somos lo que somos, nos alimentamos de algo que pasa en este país y que es hermoso a nivel cultural, yo aprendo todos los días de mis colegas, de directores, de actores, de actores que están empezando, siempre clavándola en el ángulo, o yendo afuera del arco, pero siempre arriesgando, y eso me parece hermoso. Y quiero compartirlo también con uno de mis grandes maestros, Agustín Aleso, que hoy está premiado, que siento que está acá un poco conmigo. Quiero compartirlo también con un gran maestro para mí, que fue Fernando Piernas, que no lo veo hace 10 años u 11, no lo veo en una década, pero bueno, me premiaron en esta década por muchas de las enseñanzas que yo tuve con él, y bueno, con mi mamá, que es actriz, y que me dio todo este amor también por mi papá, que con su fonomímica también me dio este amor y gracia, y con mi hija, como digo, que es hermoso que estés acá. Y bueno, también me sumo al reclamo del proyecto de ley que hay para derogar, para destruir a los premios municipales, creo que son premios muy importantes, más en los momentos que estamos viviendo, pareciera que es un golpe a la vulnerabilidad, que ya está vulnerabilizada. Así que bueno, muchas gracias, y a seguir luchando, eso sí, a seguir luchando todos juntos. Gracias. Gracias. Gracias.